¡Ey! ¿Sabes qué es San Valentín? ¿Cómo se celebra? Pues te cuento. San Valentín es una festividad católica que se celebra anualmente el 14 de febrero. Y nosotros, San Vicente de Paúl, la celebramos todos los años. Y este año no podía faltar. Un poco diferente, pero con el mismo amor. No te pierdas nuestro orinado de corazones. En nuestra sección de ciencias estaremos creando una masa para moldear. Y también estaremos haciendo flores con papel. Saludos a todos. Mi nombre es Valentín Rivera. Y les doy la bienvenida a esta edición especial de Televiki. Y celebrando la Semana de la Morida Misa. Comenzaremos con nuestro orinado de corazones. A cargo del Consejo de Estudiantes de nuestro colegio. Hola. Le queremos dar las gracias por acompañarnos en este muy particular, pero especial reinado. Sabemos que son tiempos diferentes. Pero el Consejo de Estudiantes, junto al equipo de prensa, quisimos traerle a ustedes este su reinado de corazones. Para así seguir manteniendo vivas las tradiciones escolares. Es por esto que ahora los dejaremos con la primer parte del reinado hecha por Elemental, el desfile. En primer lugar, tenemos a primer grado con su reina, Sinaela. Y su rey, Lucas. Felicitaciones a los reyes de primer grado. Ahora continuamos con los reyes de segundo grado. Su reina, Sarai. Y su rey, Geniel. Felicitaciones. Estuvieron excelentes. Ahora pasamos a los reyes de tercer grado. Estos son su reina, Yorielis. Y su rey, Caleb. Excelentes los reyes de tercer grado. Ahora continuamos con el rey y la reina de cuarto grado. Su reina, Daniela Hogue. Y su rey, Ian Reyes. Por último, tenemos el grupo de quinto grado. Con su reina, Arlene. Y su rey, Diego. Muchas felicitaciones a todos. Estuvieron hermosos. Esta época nos lleva a un amor familiar. Y es como compartir con nuestros seres queridos. Así que en nuestra sección de ciencias, te traeremos un experimento. Que también va a poder incorporar arte. Veamos de qué se trata. Hola amigos de Televiki Kids. Mi nombre es Joyce. Y el día de hoy les voy a estar mostrando cómo hacer masa de sal. Los ingredientes son una taza de harina, media taza de sal, agua tibia, colorante si deseas, wrap paper o un bowl. Y una cuchara o algo para meñearla. Vamos a echar la harina y la sal. Luego la meñamos. Luego de que la meñes, le vas a ir echando poco a poco el agua. Le echas el agua. Si ya está muy dura para la cuchara, puedes empezar a mozarla con las manos. Te supone que más o menos te quede así. Luego de que la masa tenga esta consistencia, la puedes ir colocando en wrap paper o en un recipiente con tapa para que no le entre aire. Luego de que lo colocas en el recipiente, lo vas a llevar al refrigerador por 30 minutos. Luego de los 30 minutos, ya vas a tener la masa hecha. Se supone que más o menos te quede así y bastante resistente. Más o menos así. Si deseas, puedes utilizar las masas con tus hermanos o con tus amigos. ¡Vengan, chicos! Yo cogeré el color azul. Y yo cogeré el color blanco para hacer una ballena y un muñequito. Y yo el rosado. También con esta masa de sal puedes hacer un muñequito o algo. Lo metes. Lo pones en el sol para que se endurezca o por la ayuda de tus padres lo puedes poner en el horno mientras se pone un poco duro. Ah, y les cuento algo. Se le hace muy difícil manejarlo con sus manos y las tienen todavía bastante limpias. Pueden utilizar un poco de harina para que no se les pegue mucho en sus manos. Y también lo puedes colocar, colocar la harina en la superficie que estén. En mi caso, me eché la harina en mis manos. Y de preferencia, es mejor que la masa esté bastante fría en el refrigerador o en el congelador para que pueda coger su textura correcta y adecuada. Yo en este momento estoy creando una flor porque me gustan mucho. Y pues, estos son favoritos. Y yo en este momento estoy creando con un dedito. ¿Y tú, Orión, te estás creando? Un dedito. Para darle. Así es el resultado del flor. Ah, y si deseas, en el muñequito que tú hagas o en la flor o en cualquier cosa que haya creado y que lo hayas secado en el horno o en el sol, le puedes dar color con pintura acrílica o con cualquier otra cosa porque ya está sólido y le puedes añadir el color. Y bueno, ya que si lo terminaron, su flor o su muñequito puede mostrarlo para que se note y quede lindo. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video y espero que también hayan aprendido algo nuevo. Ahora les vamos a mostrar lo que hicimos. esta es mi flor que creé una flor grande de color rosado. Esta flor que la calenté como les dije que también lo pueden calentar y hacerla durita, está dura. Este muñequito que también la puedes colorear que está duro. ¿Y qué hiciste, Valán? Bueno, lo que yo hice fue un muñequito de la masa de sal. Y lo otro que hice fue una valenita con la masa de sal. ¿Y tú, Alian, qué hiciste? Es un muñequito que llenamos verde y que también es azul y tiene ventana. ¡Uuuh! Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. ¡Bye! ¡Guau! ¡Qué experimento más interesante! Ahora comenzaremos con nuestro ordenador de corazones. Ahora continuamos con la sección de preguntas. Le preguntamos a todos los grupos de elemental qué es para ellos el amor y la amistad. Y estas fueron sus respuestas. Como primer grupo, nuevamente, tenemos a primer grado con su reina Sinaela y su rey Lucas. ¡Hola! Mi nombre es Luca Ortega y para mí el amor y la amistad es un compromiso y un sentimiento que tú tienes hacia otra persona. ¡Gracias! ¡Feliz día de San Valentín! Excelentes respuestas, chicos. Ahora continuamos con los reyes de segundo grado. su reina Sarai. ¡Hola! Yo soy Sarai y yo les quiero decir lo que es el día de la amistad para mí. El día de la amistad es un día para pasarlo con tus seres queridos y demostrarle el amor que tú tienes. ¡Bye! Y su rey Geniel El día de la amistad estar juntos jugar juntos hacer cosas juntos y amor Felicitaciones a los reyes de segundo grado. A continuación tenemos a los reyes de tercer grado con su reina Yorielis Para mí el amor y la amistad es compartir con mis amigos y mi familia reír jugar y pasarla bien Feliz día de la amistad Y su rey Caleb El amor para mí es universal Dios es amor Excelentes respuestas reyes de tercer grado Ahora pasamos con los reyes de cuarto grado Con su reina Daniela Hope Para mí el día del amor y la amistad es un día para demostrarle cariño y el efecto a los seres queridos y a los familiares Para mí es el significado del día del amor y la amistad y su rey y su rey Ian Reyes El día del amor y la amistad significa para mí demostrar el amor a los que queremos Feliz día de San Valentín Muy buenas respuestas chicos A continuación y por último tenemos al grupo de quinto grado con su reina Arlín Hola me llamo Arlín a la cena de la cruz y la amistad es un sentimiento que le tenemos a una persona que la llamamos amiga o amigo con la cual siempre está a nuestro lado y compartimos momentos de alegría felicidad tristeza y sentimientos mutuos El amor es un sentimiento de afecto inclinación y entrega a alguien o algo podemos demostrar el amor con abrazos cariño besos confianza y respeto Feliz día del amor y la amistad y su rey Diego La amistad yo la simbolizo como como cuando dos personas se tienen cariño cuando comparten cuando juegan cuando corren como unos locos por todas las canchas como con Ignacio comparten es como medio de así van son amigos por la eternidad que es el amor y como lo simbolizo el amor para mi es como no sé dos personas juntas mejores amigos normalmente si fueran anime sería como Naruto y Sasuke rivales y amigos por la eternidad excelente bueno debo decirles que estuvieron espectaculares quisiera decirles en nombre mío y de todo el consejo que esperamos hayan tenido un muy buen 14 de febrero que hayan pasado un día lindo y lo pasen así todos los días porque el amor y la amistad es cosa de celebrarse a diario no una sola vez al año les deseamos mucha salud y bendiciones a todos y los dejamos ahora con los niños de Televiki espero les haya gustado gracias por ver no les ha pasado que en ocasiones no sabemos que regalar o hacer algo bonito pues que mejor regalo que unas flores de papel hola amiguitos de Televiki mi nombre es Sarai yo les voy a estar enseñando como hacer una flor de papel para el día del amor y la amistad los materiales son papel dos del mismo color y uno diferente una tijera y una pelca en barra hola mi nombre es Jayco Faraday y hoy estaremos haciendo flores de papel paso uno vamos a doblar la hoja tres veces en el mismo pato y una vez terminado el paso uno tenemos que doblar esto como un acorde y una vez doblado con un acordeón pasamos al paso tres que es doblarlo por la mitad ahora esta parte debe quedar para arriba y con la supervisión de un adulto vas a picar las puntitas que queden en forma de pétalo el cuarto paso vamos a ponerle un poquito de la pega en el centro ahora vamos a unir esta parte con esta parte mitad y mitad ahora vamos a unir esta parte con esta parte ahora vamos a pegar las dos partes una vez estas dos partes pegaditas vamos a abrir esto y vamos a juntar esta parte con esta parte otra vez con esta parte Ahora, para terminar, ponemos un círculo en el vídeo. Gracias por ver ese vídeo. Miren esta flor de papel. Yo una vez pego todas las partes con el círculo que picamos de otro color, con un poquito de pega, se lo ponemos en el centro y si quieren pueden añadirle un palito o un sobreto para recrear un tramo de flores. Gracias por acompañarme amiguitos, bye. Adiós. 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 de la vida y del amor. Les deseo un feliz y hermoso día de la amistad. Los quiero mucho. Su maestra, Mrs. Mitalia. Un abrazo. Hola, segundo grado. Hoy te vengo a preguntar qué son los buenos amigos. Los buenos amigos es aquel que mejora tu estado de ánimo. Un buen amigo es aquel que te ayuda a lograr tus metas. Un buen amigo es aquel que alivia tu estrés, que te apoya en tiempos difíciles, que reduce tu depresión. Un amigo es el que envejece contigo. Hoy te envío un beso virtual, un abrazo virtual en este día del amor y la amistad. Te deseo que tengas un hermoso día junto a tu familia y que pronto nos podamos reunir para podernos darles abrazo y ese beso que tanto deseamos. Los quiero mucho, segundo grado. Cuídense. Hola, estoy por aquí para darles un saludo especial en este mes donde celebramos el día del amor y la amistad, especialmente, ¿verdad? Ese 14 de febrero. Aunque como siempre les he compartido, soy de las que piensan que el amor y la amistad se celebran todos los días del año. Celebrar ese amor que a través de nuestros padres, ¿verdad? Nuestros familiares, nuestros seres queridos, nos demuestra Dios sobre todas las cosas. También celebramos a las amistades, a las amistades verdaderas, a las que siempre están con nosotros en las buenas y en las malas, ¿verdad que sí? Nada, que tengan un excelente día, que lo pasen junto a sus familiares, que lo valoricen en estos tiempos, ¿verdad? Que son un tanto difíciles, pero que con el amor de nuestra familia siempre salimos hacia adelante. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Saludos estudiantes del decimo grado. Desde mi salón virtual les envío un abrazo fraterno lleno de buenos deseos, de amor y esperanza. Que pase junto a sus familiares un hermoso día de San Valentín. Que Dios te dame salud y bendiciones sobre todos. Y que vive el amor. Felicidades alumnos. Saludos. Hoy quiero enviarle un mensaje bien especial a mi grupo de quinto grado en celebración del día de la amistad y del amor. Sabemos que todos los días es día del amor y de la amistad y que los celebramos junto a nuestros seres queridos, nuestros amigos y nuestras personas especiales que tenemos siempre bien guardaditas en nuestro corazón, aunque no estén cerca de nosotros en estos días. Así que recuerda, el día del amor y de la amistad es todos los días. Pero ese día especial, el 14 de febrero, lo celebramos de una manera más íntima con nuestras personas queridas. Así que no olvides, no hay amor más grande que estar a los pies de Jesús. Jesús es el mejor ejemplo de amistad y de amor que nos ha dado el universo. Así que feliz día del amor y de la amistad y los quiero mucho para mi grupo de quinto grado. Felicidades a todos durante esta semana de San Valentín. Quiero felicitar a todos mis grupos desde kinder hasta cuarto año. Espero que pasen un día espectacular. Pero sobre todo quiero felicitar a mis organizaciones, los equipos de robótica y los de prensa. Y también quiero felicitar a todas esas personas que se han suscrito a nuestro canal, que ven nuestros videos, que nos apoyan, que ven también los periódicos. A todos ustedes quiero darle las más inmensas gracias. Que pasen una semana de San Valentín espectacular. Que lleguen muchas bendiciones a su vida. Y gracias por todo el apoyo, tanto estudiantes, maestros, administración, como a todos los papás que constantemente nos están apoyando. Así que felicidades a todos, a mis estudiantes. Los quiero un montón. Estamos todos locos por ya podernos ver nuevamente. Y nada, que pasen un día espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!